Con mucha alegría aquí dándoles las bienvenidas a todas las candidatas al reinado nacional de la agricultura y bueno pues un recibimiento muy cálido porque se gozaron muy bien las ferias, les gustó mucho las ferias y el hospedaje también y bueno pues aquí compartiendo con ellas un poco más de aquí mostrándoles lo que tiene Palmira aquí como lo pueden ver la catedral, estamos en el CAN y bueno pues a ver que más podemos ofrecerles a ellas para que conozcan de Palmira Sobre el tema de agricultura, ya han tenido la oportunidad de pronto de hablar, que pues prácticamente ellas también vienen representando esa parte Bueno pues de la agricultura hemos hablado muy poco porque pues apenas nos estamos intercalando, apenas nos estamos conociendo hoy vamos a ver un poco de la agricultura que tiene Palmira y bueno pues a ver que les gusta de nosotros de aquí los palmireños Mi nombre es María Camila León Sánchez, soy representante del departamento del Quindío ¿Qué tal le ha parecido la ciudad de Palmira? ¿Cómo le recibió la gente? En realidad me siento muy a gusto, me siento como en casa ya que somos departamentos vecinos lo único que cambia acá es el clima pero me siento delicioso, la humildad de la gente, el calor humano, la felicidad que transmiten haz de cuenta que me siento como en mi casa ¿Qué tiene una reina en particular para venir al reinado nacional de la agricultura? No pues lo que vengo yo a ofrecerles acá como reina del departamento del Quindío es demostrar que los peces tenemos el puje y estamos tratando de sacar adelante nuestra designa de esto y con eso vengo yo Mi nombre es Yuli Vanessa Casarán González, estoy representando al departamento del Chocó Reina, ¿cómo la recibió el municipio de Palmira y qué tal le ha parecido en nuestra ciudad? Pues esta ciudad me parece espectacular, muy linda, la gente tiene un buen calor humano y pues no pude estar ayer en el desfile de carrozas, en la apertura de la cabalgata porque por el viaje llegué un poco tarde pero estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí en Palmira Mi nombre es Lina Marcela Angulo y represento mi bello departamento del Cauca Bueno reina, ¿qué tal le ha parecido el municipio de Palmira? ¿Cómo la recibió la gente? Primero que todo me ha parecido una ciudad muy linda, muy hermosa, el clima, en todos los sentidos la gente estoy muy contenta, orgullosa de estar aquí representando mi departamento y dejándolo en alto Mi nombre es Estefanía Taborda Marín y represento al departamento de Caldas Bueno reina, ¿qué tal le ha parecido el municipio de Palmira y cómo la ha recibido la gente? Bueno, es completamente hermoso, Palmira es hermoso y la gente pues súper hermosa también con un abrazo caluroso pues nos recibieron aquí, divinos todos, la gente muy amable, muy sencilla y pues enamorada de esta ciudad Yo soy Aura María Durán Oliveros y represento al departamento del Magdalena Bueno reina, ¿qué tal le ha parecido el municipio de Palmira? ¿Cómo la ha recibido la gente? No, estoy encantada, es la primera vez que vengo a Palmira, me parece un pueblo muy acogedor ayer en el desfile de carrozas la pasamos muy rico y se siente de verdad que a la gente le gusta mucho ese tipo de ferias Gracias. Gracias por ver el video.